Mami Al alta mar, te digo dame un beso mami por favor Y cuando lleguemos al alta mar, te digo dame un beso mami por favor Ay mira dame, dame, dámelo ya Si, si, está bueno ya Que mira mami, vamos a gozar Si, si, está bueno ya Dame un besito mami por favor Si, si, está bueno ya Dámelo ya, dámelo ya mi amor Si, si, está bueno ya Dámelo ya, dámelo ya Dámelo ya, dámelo ya Vamos a la playa, vamos, vámonos ya Si, si, está bueno ya Vamos mamita, vamos a gozar Si, si, está bueno ya Dame un besito mami por favor Si, si, está bueno ya Ahí es mamita, vamos mi amor Si, si, está bueno ya Ay ya Ay ya Amino ya Amino ya Amino ya